El presidente Donald Trump prepara junto al Congreso y al Departamento del Tesoro nuevas medidas para estimular la economía que se ha visto afectada por la pandemia de COVID-19. Entre ellas está la posibilidad de enviar dinero a los estadounidenses para mitigar el impacto que ha tenido en el presupuesto personal y familiar. Otras de las opciones que se estarían estudiando son las de recortar los impuestos salariales y postergar el pago al servicio interno de impuestos por un lapso de 90 días. En Nueva York, por primera vez en su historia de 258 años, el desfile de San Patricio fue cancelado y esto por los riesgos que acarrean las grandes aglomeraciones de personas. Ya aquí, en 37 estados del territorio, se han cerrado las escuelas públicas, se han cancelado las clases y se esperan que se coloquen límites a los pasos fronterizos entre Estados Unidos y Canadá. Ya aquí en Estados Unidos se cuentan más de 6.300 casos confirmados de coronavirus y 108 personas han fallecido a causa de la enfermedad. Pero a pesar de que el país sigue en la contingencia, este martes se realizaron elecciones primarias en tres estados, en Florida, Illinois y Arizona, incrementando, por supuesto, las medidas de prevención y de seguridad. El exvicepresidente Joe Biden resultó ganador en los tres estados, lo que lo coloca y lo mantiene a la cabeza de la contienda contra el senador Bernie Sanders. En otras informaciones, el Fondo Inmonetario Internacional negó la petición de ayuda financiera por un monto de 5.000 millones de dólares que fue emitida por el presidente en disputa de Venezuela. Esto por considerar que el gobierno de Nicolás Maduro no es reconocido por la comunidad internacional. Desde Washington, con la Agenda Informativa del Día, soy Nathalie Salas Guaitero, de La Voz de América.